Ahora yo entiendo cómo yo tengo que hacerlo aquí. Conceptualmente ya vi hacia dónde voy. Claro, esto que hemos estado hablando aquí, esto que yo explico en los videos, es el 1% del tema. Porque ustedes no son arquitectos, yo lo bajo en un lenguaje que me puedan entender. Ahora hay un 99% que se tiene que bajar un proceso de selección arquitectónico, para que esto pase ajustado a esta condición de aquí, al sol, al viento, al suelo geotécnico, a la parte jurídica, al tema comercial, al tema apartamento, al tema mercado, la integración con el lugar. Ya, y a la razón de ser que voy a hablar más para adelante de eso. Entonces, este detallito, ¿cuál es el otro detalle en los apartamentos? Me daña el negocio, gravemente me daña el negocio. ¿Quién me dice? Hay uno que... Se va. ¿Por qué una gente se va de un apartamento? ¿Por qué esta gente no tienen hijos o tienen un solo...? ¿Y por qué se va? ¿Por qué? También puede ser la zona que... puede ser. Ese uno, que conceptualmente yo lo llamo... ¿Eh? El precio de otro, puede ser. ¿Por qué una gente se va de un apartamento? ¿Por mantenimiento, puede ser? No. Pero hay una condición que me voy a llenar. Son dos condiciones. Y la gente dice, no aguanto más. Chao. Los vecinos. ¿Eh? Sí. Esa es otra, los vecinos. Sí, son... 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 Miren. Más para atrás... Si nosotros como hacemos esa historia... De cómo se formaban los pueblos, o las ciudades, o los grandes países, es un principio muy simple. Se llama la escalera de valor en el tiempo. En una escalera de valor... Nosotros... Cuando nos vamos de la casa... La primera situación que tenemos es que necesitamos un techo para no mojar. Vivir. Y caber, y tal, como que seguro. Eso es lo primero. Después que tenemos eso, ¿en qué pensamos? Bueno, después que estoy adentro, esto, en cómo lo mejoro, en qué tan cómodo estoy. Después comenzamos a tener necesidades. Necesitamos estar cerca de la escuela, o del trabajo, para facilitar una vida y gata menos. Necesitamos tener comida, médico, cosas cerca, para poder nosotros diariamente vivir. Pero ya cuando está resuelto, de lunes a viernes, hay un factor que también necesitamos. Que es la parte social. Porque no todo es trabajar. Ni todo es sobrevivir. También tenemos que vivir. O sea, con el tema vivir, mientras más viejitos nos vamos poniendo, nos vamos dando cuenta que el dinero no es tan importante. ¿Verdad? Es importante. No, es importante. Pero no es tan importante como uno lo pone. Porque uno puede tener todo el dinero del mundo, pero si no comparte con los nietos, si no se da la comunión, como que sabe a nada. ¿Qué llevo con un Lamborghini en el desierto? Tengo un Lamborghini en el desierto. ¿Y qué? Tiene que haber una mezcla. Entonces, en mi edificio, esa parte del roof, yo la menciono mucho en un video, tiene que ser un elemento que me ayude a socializar. Ya que tengo un apartamento pequeñito, Tomás, que cuando venga mi gente, vamos para allá arriba, tenemos una piscinita, o un jacuzzi, o vamos a ver juegos, o tenemos un espacio abierto, techado, que podamos unos tragos, que podamos vivir. Vivir, que los muchachos se queden por su lado, y los adultos vamos para otro, que podamos nosotros vivir, Tomás. Le dije. Pero aquí, yo cojo el dron, que lo vamos a coger ahora, y dame una vuelta en todos estos techos, en este, en este, ninguno pensó en eso. No. Porque pensaban en eso de sí, pero Calderón, eso es contraproducente para mí como dueño. Estoy gastando más, como el tema de los parqueos. Uno se está gastando más, y no. Estoy gastando más. Por ese elemento social, que es el cuarto Calderón, yo puedo pedir más de lo normal. Por ese elemento. Entonces, cuando mi zona, mi calle, así como hay un escasez comercial en los apartamentos, me doy cuenta que no tienen un escasez social, el precio me lleva para arriba, y me lo dan contento y me abrazan. Así como debería tener edificios, los suministros en común, yo pongo un internet para todo. Si lo pagan de manera independiente, van a tener que pagar muchísimo. ¿Cuándo se paga el internet aquí? A dos mil, tres mil pesos. Si tengo 20 unidades, pongo un internet en común, ellos pagan la mitad, y a mí me abrazan, y yo le gano eso. O pongo el gas en común. O pongo la parte social en común. Eso estaba hablando de... Que digo, no hay forma de que ponen el gas para todos los apartamentos. Sí. Y se mide... Claro, se controla igual. Pero es algo que yo... No hay forma que yo... No hay forma que yo... Gracias.